Así son las decisiones, ¿no? Y qué bueno que nos abres el panorama para aquellos que estamos interesados en desmenuzarle a la audiencia cómo funcionan las decisiones políticas. Pero el presidente ha hablado mucho del movimiento, de no zigzagueos, de apostarle no a la persona sino a este proceso de transformación. Va a sonar a cebollazo, pero tú sabes que tenemos años de conocernos, tú también conoces desde hace años a Luis Guillermo, sabes que te respeto y si ya me dicen palero de López Obrador y no sé qué de Morena, total, me importa, me vale un comino, ahí te va esto. Luis Guillermo, esta decisión que toma Martí Batres de asumir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es un ejemplo de apostarle por el movimiento y no por intereses personales. Así lo estoy entendiendo, es, me correspondía para que continuara el movimiento de transformación que ya está echado a andar, como te correspondía en ese momento, como tú lo estás comentando Martí, asumir las riendas de Morena. Y ojalá que se entendiera entre otros personajes y en otros niveles estas decisiones que definitivamente no son reconocidas como deberían por la falta de entendimiento. Es que así construyes el liderazgo, la autoridad moral, el apoyo, así lo construyes. Bueno, te voy a decir esto, yo, este, en cuanto aparece la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador para consultar si Morena se convierte en partido político, que la hace aquí un 9 de septiembre del 2012 en el Zócalo, pues yo lo fui a ver y le dije, yo me quiero ir ya a Morena, ya quiero salirme del PRD, ya no estoy a gusto y quiero irme a Morena y me dijo, no hay prisa, tú piénsalo bien, en fin, no hay prisa, el proceso va a estar abierto. Pero yo renuncié, renuncié al PRD y cuando llegué a ese congreso del que hablo, que varios compañeros me decían, no te vamos a apoyar para que seas el presidente de Morena, yo les preguntaba, ¿por qué? Ahora sí como diría el clásico, ¿y yo por qué? Y entonces me decía, muchos compañeros me dijeron, porque tuviste la decisión de renunciar al PRD. Entonces, la congruencia, la ideología. ¿Cómo lo veían muchos compañeros? Como una renuncia a algo seguro, algo cómodo en ese momento, para asumir colectivamente, junto con muchos más, un proyecto colectivo que en ese momento era incierto en su perspectiva y que estaba basado básicamente, por un lado, en nuestra convicción y en la confianza, en la intuición de lo que se iba a dar como proceso social y político en los años siguientes. Entonces, esa decisión motivó la otra decisión. Haber renunciado al PRD fue un factor que en las bases de Morena fue importante para el apoyo que me dieron en ese momento. Tienes por delante un poquito.